Ocurrió en un colegio de Saavedra, donde 13 alumnos resultaron con intoxicaciones y tuvieron que ser trasladados por el SAME a diferentes hospitales. El informe de Magalí Arendt. Susto y alarma en el Colegio Divina Providencia, en Saavedra. Esta mañana, alumnos de quinto año B presentaron síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono. Llegó el frío y llegaron los sustos. Y claro, también los problemas como este. Esta mañana, 13 alumnos comenzaron con cefalea, con mareos, con vómitos. Y la institución que había encendido la calefacción decidió evacuar a todo el colegio tanto el nivel primario como el nivel secundario, a raíz de lo que estaba pasando. En el momento llegó el SAME, que se encargó de asistir a los 13 alumnos que debieron ser asistidos con oxígeno. Los padres, muy preocupados, plantearon a las autoridades que por favor se revise el estado de la calefacción de todo el establecimiento. También estuvo Metrogas aquí presente, que realizó una inspección y que aseguró que estaba todo bajo control. Sin embargo, los alumnos dijeron, había olor a gas, había olor a quemado. Las clases estuvieron suspendidas por la tarde y la preocupación crece en todo el barrio.